Es un tema lamentable lo que ha ocurrido, simplemente porque nosotros condenamos este tipo de cosas desde Ciudadanos y desde el Grupo de Lescorts. Entendemos que las personas que han decidido ser el Grupo de los Ascultos deberían dejar el acta inmediatamente. Es que de hecho les pedimos que lo hagan, más que nada porque ellos firmaron una carta ética que decía que así tenía que ser. Y en segundo lugar, porque es que además los argumentos que ellos escriben caen por su propio peso. Por eso decir que una persona que acaba de coger el acta de ciencias de días, que hemos cambiado, que el partido ha cambiado, pues ahí ves la poca fuerza que tiene su argumento. Entonces, en cuanto al Grupo de Lescorts, el mismo viernes cuando nos enteramos de la noticia, aunque todavía no lo han hecho práctica porque creemos que no lo han registrado todavía su pase a los no escritos, tuvimos una reunión telemática con Marina Bravo y con Edmundo Bal y con nuestros representantes de Madrid, todos los 14 diputados que quedamos, en la que todos hicimos allí verbalmente el compromiso de que condenamos el transfugismo, condenamos lo que han hecho estos ya excompañeros y que estamos comprometidos con seguir adelante con este proyecto de centro liberal, que de hecho está haciendo una oposición muy buena a las puertas valencianas y es nuestra intención seguir haciéndolo así lo que queda de legislatura. Han pasado solamente dos o tres días, sí que habrá cambios evidentemente porque todo se modifica, se modifica el trabajo del día a día por las comisiones, por los plenos, se modifican muchas cosas y habrá que reorganizar, pero aquí estamos hoy con la agenda prevista que es la de escuchar a la gente y hacer una política útil. Yo, a ver, siempre lo digo, yo no tengo una bola de cristal y todo da muchas vueltas en la vida, pero en la política más todavía, ya lo estamos viendo en los últimos meses, pero por lo que yo sé, a día de hoy, en el grupo de las Cortes Valencianas hay un buen ambiente de trabajo y muchas ganas de sacar el proyecto adelante, creo que lo vamos a conseguir y, por lo que sé, también sé que en la Diputación de Alicante y en el Ayuntamiento de Alicante la relación con el Gobierno es buena y así va a seguir hasta que acaben las legislaturas correspondientes. Carlos Mazón se presenta para dirigir el Partido Popular en la Comunidad Valenciana con el lema de que las puertas están abiertas para que vuelva todo aquel que se fue del partido. ¿No se teme que esto pueda ser también una estrategia para traer...? Es evidente que es una estrategia, además así lo han anunciado, ellos no han dicho esto es una estrategia, pero también Teodoro García de Gera lo dijo, hizo una rueda de prensa para decir que las puertas del Partido Popular estaban abiertas para la gente de Ciudadanos, bueno, y parece que hay esa especie de OPA que a veces es más evidente, a veces se hace más por debajo, pero que nosotros, que quede muy claro que no estamos por esa labor, nosotros, el Partido Popular, es un partido de derechas más conservador, nosotros somos un partido de centro, liberal, como el que existe en la Unión Europea, que es un partido potente, diferente de los conservadores y los socialdemócratas, está el Partido Liberal de la Unión Europea, nosotros queremos conseguir eso para España, porque pensamos que es muy necesario y sobre todo en un país con tanta polarización como hay ahora y con tantos partidos extremistas y con tantos partidos nacionalistas que a veces hacen depender los gobiernos de las cosas que no son lo que necesita la gente. Para eso el partido de centro es el que puede alejar esos extremos y esos nacionalismos, esos intereses que no son los de la mayoría de la sociedad, haciendo que los partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, no tengan que depender de ellos. Por lo tanto, la utilidad del Partido de Ciudadanos del Partido de Centro yo creo que es más evidente que nunca.